Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. El gobierno anunció ayer que en noviembre comenzará el censo nacional y que van a invertir 3.600 millones de pesos en la ejecución de ese censo nacional de población y vivienda. El censo nacional de población y vivienda, que sería el décimo censo nacional que se hace en República Dominicana, va a comenzar en noviembre. Y los datos serían recolectados durante 14 días. Oye, pero mucho tiempo recolectando esos datos que durarán 14 días. Vamos a ver las explicaciones que se dieron sobre este censo nacional en una rueda de prensa en el día de ayer. Comienza con mi persona empadronando al presidente. Es la primera persona que se empadrona y a partir de ahí hay equipos en todo. Es un levantamiento simultáneo que se hace en todo el territorio nacional. Y por tanto, entonces, se da ese banderazo una vez que se cense al señor presidente. ¿Cuáles son las estrategias que van a ofrecer las estadísticas? ¿Por qué en caso que la persona no está en casa, trabaja, ambiente entero? ¿Cómo va a ser? Bueno, mira, una de las cosas es que el censo, por eso es de 14 días, el censo del 2010 fue de 7. Y una de las cosas que quisimos para mejorar la cobertura fue ampliar el periodo de recolección. E inclusive, el decreto así lo menciona, luego de estos 14 días hay 3 días más de recuperación de la cobertura en aquellos lugares donde no podamos pasar. El protocolo es que se visita el hogar todas las veces que sea necesario dentro de esos 14 días. O sea, tiene que dar la información o tiene que estar en la casa una persona que sea jefa o jefe del hogar o una persona de 15 años y más que pueda dar información y que conozca la información de todos los miembros del hogar. Esto es 24-7. No hay día feriado para la persona que está encuestando. Entonces, muchas de las cosas que permite tú reclutar a las personas en el lugar donde viven es que se conocen, ¿no? Que conocen la gente también, obviamente, hay que trabajar en estrategia con las juntas de vecinos. Hay trabajo a nivel de las alcaldías que te permiten conocer. Y que tú algún lugar, algún hogar donde no consigas la persona, pues puedas coordinar para pasar en el día en el que se encuentren ahí. O sea, que esas son de las partes de las estrategias que tenemos para poder la cobertura. Aquí es muy importante que podamos realmente empadronar a toda la población que reside en la República Dominicana. ¿Tiene que garantizar la seguridad de las personas? Porque alguien puede quizá disfrazarse, utilizar objetos. Sí. Mira, ahí la seguridad es en doble vía. Está la seguridad que tiene que ver con la persona, con los hogares, ¿verdad? Con la población que nos recibe. Y ahí por eso la indumentaria de la persona que va a estar censando, empadronando es muy importante. Por eso hemos hecho ese proceso de reclutamiento desde ya digitalizado, que nos va a permitir una base de datos. Y las personas van a tener en su carnet un QR, ¿verdad? O un código de QR que si lo necesita el hogar donde se va a empadronar, puede escanearlo. Pero también vamos a tener a disposición centros de llamada, ¿verdad? Que van a estar permitiendo para confirmar la persona que está llegando al hogar. Pero recordemos que la estrategia primero es contratar personas en su lugar de origen. Y que no sea tanto que tú te tengas que movilizar a un lugar donde no te conozcan ni te conocen. Porque luego también está la seguridad de quien va a empadronar. O sea, nos pasó en las pruebas que hemos realizado que a veces no te dejan entrar, que la persona no está de humor. Nos pasan las encuestas, ¿no? Como tú mediar eso, simplemente una de las mejores formas también es trabajando con las juntas de vecinos. Con aquellas organizaciones en el territorio que conoce a la gente, que conoce la comunidad, que la comunidad la conoce. Y por tanto, entonces se va a esa doble vía. Aparte de eso, el primer decreto que se hizo del censo el año pasado, el 607-21, pone a la disposición de la ONE todo el personal de la policía, las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Con quienes estamos coordinando todo este despliegue de personal que estará realizándose por estos 14 días dentro del empadronamiento. Ya, un momento. Entonces, en la parte que no hay internet, tú puedes empadronar, carturar toda la información tranquilamente y luego, cuando usted termine, siempre hay una reunión con tu persona supervisora, puedes por Bluetooth transmitir los datos. Porque hay un tema del proceso de calidad, de la calidad del proceso. Una de las cosas que hace es que luego un supervisor, antes de mandar aquí a tiempo a donde van a estar los data centers, tiene que revisar, ¿verdad? No solamente si tú llenaste o no, inclusive consistencia de datos para poder, entonces, ya finalmente enviar. ¿Las personas vulnerables, por ejemplo, cuando van a hacer el censo, piensan que es una ayuda o algo? Sí. ¿Y mienten en la información? ¿Cómo ustedes van a garantizar que los ciudadanos sean correctos con los datos que ellos van a recibir? Sí, sí, sí. A veces lo llenan yo mismo. Sí, sí, mira. Yo creo que una de las bondades que permite la tecnología, una de ellas, es el tema de la consistencia de los datos. ¿Verdad? O sea, por eso, el tema no solamente que yo te cuente, ¿no? O sea, es el tema también de cómo luego producimos indicadores. Y ahí hay todo un tema de metodologías que existen y que desde ya, en base a una palabrita que no recuerdo, que es muy técnica, de tecnología, pero que ya te permite hacer ese control, ¿no? De que la gente no pueda, esos candados, como le llaman, que la gente no pueda simplemente o volarse a algo y tal. Y tú vas poniendo, porque ya también, o sea, recuerden que la experiencia en el tema inclusive del levantamiento de la información, cuando se hacía con papel, ya te da una experiencia que es lo que la gente normalmente se vuela. Nosotros hacemos encuestas todos los años de hogares. Bueno, vamos a ver en qué parará este censo nacional. Siempre hay dificultad con el empadronamiento, porque la gente tiene dudas. Cuando van a hacerle preguntas a su casa, en decir cuál es la realidad, porque a veces dicen, bueno, esto es para ponerme impuestos, esto es para subirme la luz, esto es para subirme el agua. Entonces la gente comienza a inventar. Además, hay otro malestar que se va a estar dando y que yo creo que la promoción será lo ideal para evitar que la gente, cuando lleguen los empadronadores, no lo dejen entrar. Hay que promoverlo bien, porque también hay que estar atento ahora, no hayas cosas que aparezcan antes de que vaya a realizarse el censo. Algunos vivos que quieran llegar a su casa, disquepar el censo, y que no sean ninguno empadronadores, sino delincuentes. Entonces, todo eso, pues son cosas que tienen sus dificultades. Esperemos, esperemos saber cómo le va a este censo de población y vivienda, que es interesante, es interesante saber cuántos somos y también saber cuántos extranjeros están viviendo en el territorio de República Dominicana. Un censo bien hecho es una gran ventaja para muchos aspectos en República Dominicana. Vamos a esperar que ese censo se haga y que el país tenga datos interesantes de un censo de población y vivienda bien hecho, que es un instrumento interesante para que el país conozca todas sus estadísticas, pero tiene que hacerse una gran inversión, 3.600 millones de pesos.